Oh my sexy baby, traído, todo bien, ok, ya no me quiero, como a no vivir fingiendo una mentira, es el que te amo sin sentir amor. Oh my sexy baby, traído, todo bien, ok, ya no me quiero, como a no vivir fingiendo una mentira, juro que mi vida no es una canción, me gustaba de mis sentimientos, no más de tu colección. Oh my sexy baby, traído, todo bien, ok, ya no me quiero, como a no vivir fingiendo una mentira, es el que te amo sin sentir amor, si te puedo herir tu corazón. Ya no te quiero, no puedo vivir fingiendo una mentira, es el que te amo sin sentir amor, y por las calles de su corazón. Ya no te quiero, no puedo vivir fingiendo una mentira, es el que te amo sin sentir amor, si te quiero, como a no vivir fingiendo una mentira, es el que te amo sin sentir amor, pero todo te amo sin sentir amor. No quiero que engañes a tu corazón, como flameando tus heridas, en calas espinas buscarte otro amor. No quiero que engañes a tu corazón, no quiero que engañes a tu corazón, perdóname por mis palabras, pero no tengo tanto mi corazón. Oye, ya no te quiero, no puedo vivir, me voy a estar de mí, Así que te amo sin sentir amor Se me puede abrir tu corazón Ya no te quiero No puedo vivir viviendo una mentira Así que te amo sin sentir amor Te iré por esa dispensa del corazón Ayuda a la mamita La querida Sirene Ayuda a su niño Grava a mi herva Listo Arriba, 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 arriba Thank you, guys To all my sexy ladies, Daniela Sirene Amplen, pasada, conres All in front 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 All in front